Este martes el Congreso del Estado no le dio entrada a la solicitud de juicio de procedencia contra el alcalde de Medellín, Omar Cruz Reyes, que presentó la noche de este lunes al Procurador General de Justicia, toda vez que primero deberá ratificarla ante la Secretaría del Congreso. Por esta situación será hasta el viernes cuando la solicitud para retirarle el fuero al Edil, sea enviada a las Comisiones Unidas para que enfrente el proceso penal que se le sigue por su presunta responsabilidad en la muerte del periodista y activista José Moisés Sánchez Cerezo. Lo único que va a prevalecer aquí es la verdad legal, la verdad jurídica y por eso el proceso no se inicia de momento, sino que son una serie de pasos, por eso te digo que se turna primero a gobernación como primera comisión y justicia y puntos constitucionales, son las dos comisiones y ellos hacen la primera investigación. En este sentido, el diputado Juan Manuel Velásquez Yunes, presidente de la Comisión Instructora del Congreso del Estado, dijo que se buscará que el proceso para desaforar al alcalde de Medellín, Omar Cruz, sea justo, legal y rápido. Los tiempos son tres días para la ratificación, posteriormente tenemos siete días para notificarle, él tiene después diez días para poder presentar las pruebas y elementos y posteriormente tenemos que ya él tendrá, se cita, se cita al pleno y después de estar aquí en el pleno nosotros tenemos tres días para dictaminar. De cumplirse con todo este procedimiento para quitar el fuero al alcalde, la Procuraduría General de Justicia de Veracruz necesitará la mayoría calificada del Congreso del Estado, es decir, 34 de 50 votos. Erika Trujillo, más noticias.